y también para el sector privado, brindando consultorías, asesorías, orientaciones y también capacitaciones concerniente al rubro vial. Bien, hay un poquito también, hay un poquito también, hablar un poquito del expediente técnico de carretera. Bien, el manual de diseño geométrico del 2018 nos habla bastante, hay una parte final en este manual de diseño geométrico donde nos habla sobre el estudio definitivo de carreteras. Y hay unos requisitos, hay unos requisitos donde nos dicen los parámetros y los requisitos para hacer un verdadero y un buen estudio definitivo de carreteras. Si gustas, lo podemos buscar acá, ya a medida de que, a ver, para compartirlo, porque es muy interesante lo que nos dice, en ese contexto, lo que nos dice, a ver, diseño geométrico, el manual de diseño geométrico, manual de diseño geométrico, el manual de diseño geométrico, está cargando, el manual de diseño geométrico nos dice, nos da parámetros, ahí está, ustedes pueden ver, a ver, vamos a ver, vamos a agrandar, si estamos compartiendo pantalla, hay que estar siempre, ahí está, este es el manual de diseño geométrico 2018, el último manual que nos da vistas, nos da luces, en ese contexto, nos habla bastante, ya, nos habla bastante, aquí lo que voy a hacer, acá está, mientras está cargando, ya, ahí, este, nos da el parámetro, ya, aquí, mientras cerramos, ahí está, error del intento, le vamos a minimizar, y ya está, mientras está cargando, el manual de diseño, lo vamos cerrando, ya está, lo que pasa es que como tiene una capacidad muy, muy abundante este manual, lo que vamos a hacer aquí es cerrar el manual, ahí está, vamos a admitir, el manual de diseño geométrico lo vamos a a veces a cerrar, vamos a admitir, hay algunos, soy co-anfitrión, soy co-anfitrión, no, yo lo que les estaba indicando, yo lo que les estaba indicando, ahí está, dentro del manual de diseño geométrico, no, el manual de diseño geométrico, vamos a esperar un poquito que, el manual de diseño geométrico, del 2018, mientras se está cargando ahí, la parte que nos dice, está en la última parte del manual, el manual de diseño geométrico, ya, vamos aquí, mientras se está cargando, nos habla, en esa última parte nos dice, aquí está, mientras vamos bajando el manual de diseño geométrico, acá está, la elaboración, el último manual de diseño geométrico, acá está, la guía, aquí está, guía de contenido de los estudios, si gustas lo vamos a, ahí está, guía de contenido de los estudios definitivos de carreteras, contenido de los estudios definitivos de carreteras, es una guía, en la cual te dicen, de acuerdo al decreto supremo 034, que ese decreto supremo es de gestión vial, correcto, y sus modificatorias, los estudios definitivos de carreteras, contienen como mínimo lo siguiente, está planteando los requerimientos mínimos de un expediente técnico, en carreteras, tiene por finalidad uniformizar, estandarizar el contenido de los expedientes de obras, de estudios definitivos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras, en concordancia con las normas vigentes sobre la materia, desde el 2018, corre hacia adelante, ustedes me preguntarán, ingeniero, pero ¿y qué es de los mantenimientos viales? Los mantenimientos viales son servicios, ellos en vez de expedientes, ellos tienen un plan, un plan de trabajo, de los mantenimientos, o plan de conservación, o plan de mantenimiento, ahí no, eso, en vez de llamarse un expediente técnico, se llama un plan de conservación, o un plan de gestión, y conservación, de conservación, o plan de mantenimiento, mantenimiento, ¿no? Que se hace anualmente, ¿no? En el caso de obras, o de inversión, ¿no? O de inversión, que es rehabilitación, mejoramiento, o construcción, y construcción de carreteras, tiene lo mínimo que contiene, te lo dice el manual de diseño geométrico, no lo digo yo, acá está, es el manual de diseño geométrico, ¿no? Ahí está, manual de diseño geométrico 2018, ahí está, ustedes lo pueden descargar, esto es más, se lo voy a proporcionar, aunque esto lo pueden, pueden ustedes, es, por transparencia pública, es gratuito, esto, esto está en la página del MTC, ustedes pueden descargarlo, ¿no? Igual, se los voy a proporcionar como material, ¿no? De, adjunto al presente, al presente curso, ¿correcto? Entonces, en el capítulo uno, tenemos resumen ejecutivo, memoria descriptiva, lo mínimo que debe tener, metrados, análisis APU, análisis de precios unitarios, presupuesto, fórmulas polinómicas, según corresponda, cronogramas, especificaciones técnicas, ¿no? Estudios de ingeniería básica, ¿no? Como cuáles, tráfico, topografía, suelo, cantera, fuentes de agua, hidráulica, hidrología, geología y geotecnia, incluye estabilidad de taludes, seguridad vial, ¿no? Y también, el capítulo de diseños, ¿no? Diseño geométrico, pavimentos, estructuras, el diseño de pavimentos, el diseño de estructuras, drenaje, seguridad vial y señalización, ¿no? Y luego, luego, este, en mantenimiento, como ya les decía, tenemos un plan, ¿no? ¿Cuál es el plan de mantenimiento, ¿no? O sea, después de la construcción, nosotros tenemos un plan de mantenimiento a seguir, por eso le llamamos siempre esa palabrita, operación, ¿no? Y mantenimiento, ¿no? Eso, eso, eso es operación en netamente después de la construcción, la construcción en sí y el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, ¿ya? Estudios socioambientales y los planos, ¿correcto? Todos los planos. Entonces, ahí también tenemos el resumen ejecutivo, el resumen ejecutivo, y también, y también, este, el tema, el tema de, este, todos los requisitos mínimos previos a lo que concierne, a lo que concierne el tema de, el tema de, este, el tema de, el expediente técnico. Bien, mientras voy buscando, a ver, un segundo aquí para poder proyectar, ¿no? Mientras voy buscando aquí la PPT, para volver a la PPT, ¿correcto? Aquí. No sé si, ahí. 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 Mientras, mientras nosotros indicamos, dentro uno de uno de los requisitos es, lógicamente, aquí, el contenido, el resumen ejecutivo del expediente técnico, ¿no? Del expediente técnico. Ahí nosotros tenemos, ahí nosotros tenemos, nosotros tenemos el contenido mínimo del expediente técnico, ¿no? El resumen ejecutivo, ya, en la descripción resumida del proyecto, comprende aspectos, ¿qué aspectos va a comprender? ¿Qué aspectos tenemos? Ubicación, las metas, tiempo de ejecución, modalidad de contratación, modalidad de contratación, y el costo referencial, ¿no? El costo referencial. Dentro del resumen ejecutivo, ya, dentro del resumen ejecutivo, tenemos el tema de la descripción, ¿no? O sea, nosotros tenemos en ese contexto, por ejemplo, ¿no? Las fichas técnicas, las características técnicas, el bombeo, el peralte, cuánto va a ser la pendiente, ¿no? Si tenemos secciones típicas, transversales, perfil longitudinal, ¿no? O sea, es el resumen del proyecto, ¿no? Que va a comprender, lógicamente, ubicaciones, a qué distritos, a qué provincias, a qué departamentos interconectan nuestra carretera, ¿no? El tiempo de ejecución, los plazos, la modalidad, si es a precios unitarios, a suma alzada, dependiendo, ¿no? Si es mixta, ¿no? El costo referencial que tenemos allí, cuánto es el costo referencial. Luego, después de la, el resumen ejecutivo, todo el resumen del proyecto, ¿no? En este caso, del estudio de la, de la obra vial, tenemos lo que es memoria descriptiva, ¿no? Que va a ser el detalle del proyecto, la memoria, o sea, la descripción, es una ayuda a memoria, o es la descripción detallada del proyecto, ¿no? Que va a comprender aspectos como, ¿no? Estado actual de la obra, la justificación técnica, de acuerdo a la evaluación, ¿no? Hay ratios de costos, por ejemplo, y también de acuerdo al estudio, esto me va a permitir, de acuerdo al tráfico, al índice medio diario, al estudio de suelos, a la geotecnia, a la geología, que también exista, ¿no? Existe, grano de orita, pizarrita, ¿no? Existe, eh, roca volcánica, ¿no? El macizo rocoso, etcétera, Dependiendo de cómo estamos, existe también, por ejemplo, fallas geológicas, reptación de suelos, todo el tema geológico y geotécnico, ¿no? Tienes que ver si es un suelo blando, suelo roca fija, roca suelta, dependiendo, ¿no? El talud, también si es estable o es inestable, ¿no? Todo, todo ello entra de acuerdo a la memoria, ¿no? La descripción detallada del proyecto. También aquí, este, vemos la ubicación en coordenadas UTM, ¿ya? El WGS 84, las coordenadas UTM, tiempo de ejecución, los plazos, qué tipo, qué modalidades, ¿no? El sistema de contratación, ¿no? Si es este, por contrata y si es asuma alzado a precios unitarios, dependiendo, o llave en mano, concurso oferta, dependiendo, ¿no? Tipo de proceso y contratación, ¿no? El costo referencial, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo? Asumido, ya, el costo referente, el valor referencial, ya, el histórico, ¿no? El valor referencial, ya. Los planos, ¿no? Que son importantes, ustedes pueden apreciar planos, diversos tipos de planos, en lo que es expedientes de carreteras, plano de planta, perfil longitudinal, secciones transversales, etcétera, como estos, Por ejemplo, este es un tipo de planos en carreteras, ¿no? En el expediente técnico, en estudio definitivo, lo que amerita, lo que concierne a estos planos, estos planos, este es un plano de planta y perfil longitudinal, ¿no? Ustedes pueden ver esto, por ejemplo, es un plano de curvatura topográfica de planta, ¿no? Vista de planta, y este es su perfil longitudinal, cómo va haciendo el perfil, ¿no? Cómo se va haciendo la rasante de la carretera, se va trazando el nivel de rasante, el corte y relleno, ¿no? Tiene que ser, este, equitativo, ¿no? para poder trazar nuestra rasante, casi el volumen de corte, ¿no? Tan igual o parecido al volumen de relleno, ¿no? Eso es lo que también tenemos que tener, tener en cuenta, tener presente. Igual acá, ¿no? En sus diversas presentaciones, plano de planta, nosotros tenemos aquí un perfil longitudinal de la carretera, ¿no? Y de aquí, de acuerdo a esto, se traza nuestra pendiente o gradiente, ¿no? Nuestra tangente en el perfil longitudinal, ¿no? Más o menos, promedio mínimo 0.5 mínimo por ciento de la pendiente, y máximo debería ser, pues, 10 por ciento, ¿no? La pendiente máxima, ¿no? Pasado eso, ya estamos hablando de una gradiente mucho más compleja, y que siempre te va a tener, va a tener dificultades con la topografía, las curvas verticales y horizontales que existan al nivel del trazo de carretera. Se torna más que peligroso, aparte de peligroso, se torna, pues, un diseño más complejo, en la cual que hay que evitar que sea, bueno, que sea, que aumente la pendiente, ¿no? Igual acá, nosotros tenemos plano de planta y su perfil longitudinal, Igualito, ahí vemos diversos planos de planta con su perfil longitudinal, ¿no? De la vía de la carretera, ¿no? ¿Correcto? Luego también tenemos los planos de secciones transversales, ¿no? Donde hacemos cada, el emplandillado en la carretera, cuando vamos a hacer el emplandillado, ¿no? Lo que en el estudio tenemos que hacer este, el seccionamiento, ¿no? Continuadamente nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo cada cinco metros, ¿no? Pero normalmente en obra ya, eso se hace cada 20 metros el emplandillado, y en curva cada 10 metros, ¿no? En curva. Pero aquí, ¿no? Y ya para tener más preciso las secciones transversales, se hace cada cinco metros, ¿no? El seccionamiento de, en este caso, tanto para corte y tanto para relleno, ¿no? Hallamos el volumen de corte y hallamos el volumen de relleno. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos el tenor, el tenor, ¿no? Ahí tenemos el tenor de que nosotros vamos a tener que hacer, a tener que hacer el volumen de corte y el volumen de relleno concerniente, concerniente al seccionamiento cada cinco metros, ¿no? Ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos, y este, tenemos que indicar también, tenemos que indicar también, que hacemos tanto, tanto el seccionamiento en el Civil 3D, o en el AutoCAD LAN, ¿no? Donde sea, en el AutoCAD propio, o a mano, en su defecto. Tenemos que calcular bien los volúmenes de corte y relleno, las explanaciones, ¿no? Esto es lo que nos permite hacer estos cálculos, ¿no? Esto se enlaza, lógicamente, seguramente un levantamiento topográfico, un seccionamiento transversal, y eso lo importa, lo exporta al Excel, ¿no? Esos puntos, y te, lógicamente, ahí se automatiza con programitas, ¿no? Con un software, lógicamente, que te calcula el volumen rápido de corte y relleno, y que va exportado, ¿no? Al Civil 3D, en forma automatizada, ¿no? Automatizada, ¿correcto? Igual, el plano, ahí tú ves, cada 5 metros, mira, fíjate, ¿no? 0,45 más 5 metros, 17 más 0,50 más 5 metros, 17 más 0,55, que es el seccionamiento, ¿no? ¿No? Este, de relleno, ¿no? Este, no, el, no, la cota de rasante, ahí tú tienes, tienes ahí, ¿no? Ahí tú tienes, ¿no? Este, ahí tienes el seccionamiento cada 5 metros, ¿no? Corte y relleno, ¿no? Ahí tú tienes el área de corte, el área de relleno, el área de corte, el área de relleno, ¿no? Para que con la longitud multiplicada te salga el volumen, ¿no? El seccionamiento, área de corte, área de relleno, ¿no? Ahí está, ahí están las cotas, ¿ya? Y nosotros, este, podemos hacer, podemos hacer el tema de las, el tema de las, de los volúmenes, con este cálculo y seccionamiento, ¿no? Luego tenemos un, ese es el plano de secciones transversales, ST. El plano, lógicamente, topográfico, ¿no? Topografía con curvas de nivel, mientras más cercanas sean las curvas de nivel, nos dan mayores luces, mayores parámetros, para poder realizar, en ese sentido, nuestro, nuestro, nuestro esquema, nuestro diseño, ¿ya? Y poder hacer el trazo, el trazo correcto de la carretera, el eje, en este caso, el eje de la carretera, nos lo da, pues, el plano topográfico, ¿no? Acá están las curvas de nivel, ¿no? Y vamos trazando nuestra carretera, ¿no? Vamos trazando, si cumple o no cumple el trazo, la tan, ¿no? Punto de, tu PI, ¿no? Tu PT, que es punto de tangencia, ¿no? Entonces, tu PI, tu PC, y tu PT, ¿no? Recuerda, a nivel topográfico, ¿no? ¿Este qué plano será, ingeniero? Esto, esto es un plano, netamente ya de, de obras de drenaje, ¿no? En este caso, eh, aquí tenemos, plano de, en este caso, de un drenaje transversal, es una alcantarilla, se entiende que aquí está, tipo caja, y aquí, en, en medio está, una tubería metálica corrugada, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí lo ves, lateralmente, en 3D, y aquí lo ves, de planta, ¿no? Vista de planta, su salida, el cabezal, de la alcantarilla, ¿no? Y lógicamente, su curso a seguir, es una bajada de agua, que en este caso, nos va a representar, ¿no? La alcantarilla, las curvas de nivel, ¿no? Su salida, el cabezal, ¿no? Y aquí está, ¿no? Ahí también tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros tenemos aquí, este, pontones también, pontones, ¿no? El muro, en este caso, y aquí tenemos otro, que es el badén, ¿no? Este es un badén, ya, este es un badén, ¿no? Dice, vista, la vista frontal, y vista de planta, ¿no? Los paños del badén, luego diseñamos también el badén, el diente del badén, ¿no? El cuerpo del badén, ¿no? Etcétera, ¿no? Espesor de badén, ¿no? Nosotros vemos si es emboquillado, o de fiel, algunos badénes requieren, requieren que sean de, de concreto armado, ¿no? De unos de tierra, en este caso, este emboquillado, ¿no? Por ejemplo, ahí está el eje, el eje de la carretera, el badén, y los paños del badén, se diseñan. Entonces, con esto es muy importante, saber y conocer, saber y conocer los planos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí bosquejan, cómo va a quedar y cómo está, en este caso, nuestra vía, nuestra carretera, ¿no? Luego también tenemos el plano de áreas auxiliares, ¿no? Las áreas auxiliares, lo que corresponde a los DMEs, botaderos, que son, básicamente, tienen que estar autorizados dentro de el depósito de material excedente, que son botaderos. El DME es un área auxiliar, conjuntamente con canteras autorizadas, con fuentes de agua, también autorizadas, y también con maestranza o patios de máquinas, ¿no? Esos están dentro de lo que concierne a áreas, áreas auxiliares, ¿correcto? Aquí están las áreas auxiliares, y bueno, ahí estamos viendo el enfoque, el tema de, de poder tener, en este caso, en este caso, ¿no? Este, nuestras, nuestro plano, ahí están con sus curvas de nivel, de áreas auxiliares, ¿correcto? Ahí está, estamos. Igual, el DME, botadero, las canteras, y nuestras áreas auxiliares, ¿no? Como parte, aquí está, DME, es un plano de áreas auxiliares, ¿correcto? Aquí está el plano de área auxiliar, dentro de lo que es DME, ¿no? Lógicamente, acá también, ojo, estas tienen sus coordenadas UTM, Por si acaso, ahí están las coordenadas UTM, ¿ya? Siempre con coordenadas UTM, cuánto de área tiene, cuánto de volumen, si fuera cantera, fuera, tendríamos potencia de la cantera, el volumen de la cantera, etcétera, ¿no? Luego, también acá tenemos un plano de simulación en 3D, ¿no? Tridimensional, conforme va avanzando, ¿no? Nuestra carretera también va avanzando este 3D, ¿no? Nos simula en 3D, ¿no? Todo el talud, ¿no? El peralte, el bombeo, el bombeo de la carretera, las cunetas, ¿no? En 3D, ¿no? Este es un plano de simulación en 3D, un plano de simulación vial. También tenemos un plano de drenaje longitudinal, cunetas, ¿no? Por ejemplo, canales, en este caso, es un plano de una cuneta de revestida de concreto, ahí están sus progresivas, y ahí está incluso la pendiente, ¿no? La pendiente, ¿no? La pendiente, el perfil longitudinal de la carretera, ¿no? De la cuneta, ¿no? Del drenaje longitudinal, ¿correcto? Este es un plano de cuneta, de perfil longitudinal. Este es un catastral, ¿no? ¿Por dónde va a pasar la vía, ¿no? A nivel de, de la, del poblado, ¿no? Si interfiere o no, ¿no? Al tema del catastral, ¿no? Un plano catastral, ¿no? ¿No? Versus la vía, ¿no? Ahí está, este es un plano catastral. Bien, en carreteras, ¿no? La presentación general de los planos, ¿no? Debe ser en formato A1, y escalas, ¿no? El plano de planta, de 1 en 2000, el plano de perfil longitudinal de la carretera, en el expediente técnico, horizontal 1 en 2000, y vertical 1 en 200, ¿correcto? ¿no? Las, las escalas, ¿no? Las escalas que se deben presentar. El de secciones transversales, 1 en 200, ¿ya? Obras de arte y drenaje, 1 en 200, plano clave, 1 en 5000, ¿correcto? Uno más chiquitito para que se vea todo el plano clave, ¿no? Todo el, el macro de la, de la carretera, y se va a ver un, un plano clave que tiene que estar en escala 1 en 5000, ¿no? También ahí tenemos las secciones, ¿no? La sección, plano de secciones transversales, horizontal 1 en 50, y vertical 1 en 5, ¿no? Vertical 1 en 5, ¿correcto? Luego también nosotros tenemos las especificaciones, ¿no? Las especificaciones técnicas, que está, lógicamente, en el manual de diseño geométrico, la DG 2013, ¿no? El manual de, el manual de especificaciones técnicas, o sea, el manual, ¿no? Este, hay un manual de especificaciones técnicas, ¿no? La EG, ¿no? para carreteras, ¿no? Para carreteras, ¿no? Lógicamente, que hay que ver, ¿no? Hay que ver de acuerdo a qué actividad o a qué partida precisa, ¿no? ¿Qué cosa nos va a precisar? Nos va a describir, este, las características de la, de la carretera, ¿no? Este, tiene como objetivo dar los lineamientos a seguirse en cuanto a calidad de procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, ¿no? Por ejemplo, a ello se va a complementar los planos, las memorias y los metrados, todos los materiales deben cumplir con las, con la normatividad, ¿no? Hola. Con lo que está, ¿no? La forma de pago, ¿no? Las unidades, ¿no? La descripción, eso me lo tiene que dar, eso me lo tiene que dar quien, en este caso, la especificación técnica. Por ejemplo, acá tenemos el, y se mide las especificaciones técnicas, se dan por secciones, ¿no? Sección 101, 102, 103, y así, 201, 301, etcétera, ¿no? Y son de acuerdo a las actividades viales que se realizan en la carretera propiamente, propiamente dicho. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos la sección 101 de la eje 2013, ejecutaciones técnicas 2013 para carreteras, movilización, movilización y desmovilización de equipo, ¿no? La sección 101, ¿no? Esta partida consiste en el traslado de equipos transportables y autotransportables y accesorios para la ejecución de obras desde su origen y respectivo retorno, ¿no? Se describe cómo es esa actividad. Las consideraciones generales, ¿no? También te la dan. Por eso es que es importante, ¿no? La calidad, ¿no? Las consideraciones generales, la descripción, ¿no? En sí, y la forma de pago también te debe dar de esta sección. Está adentro, ustedes pueden ubicarlo. La eje 2013, está, y te debe, es el manual de especificaciones técnicas de carreteras, ¿no? Por ejemplo, la especificación técnica, la sección 101, ese es un ejemplo, ¿no? Pero dentro de la especificación técnica, ¿cuál es la estructura de la especificación? ¿Cuáles son las partes? Descripción de los trabajos, lo cual, acá está, descripción de trabajos, este es un ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué más? método de construcción, calidad de los materiales en la obra, ¿no? En la carretera, sistema de control de calidad, método de medición, método de medición, y las condiciones de pago, ¿no? El método de medición y las condiciones de, las condiciones de pago, que se realiza, ¿no? Método de medición y condiciones de, de pago, ¿no? Formas de pago, ¿no? Unidades también, no te olvides que unidades también debe ir, ¿no? ¿Qué compone la especificación técnica en el caso de una carretera? ¿No? Y lo que yo les estaba hablando, ¿no? ¿Qué? El concepto de cada uno, descripción de los trabajos, definir dónde se inicia y acaba el trabajo, dónde se, dónde se va a traslapar o se, o superponer con otra, con otra partida o actividad. Método de construcción, magnitud del trabajo a realizarse, y las condiciones específicas o particulares de la, en la ubicación o zona de trabajo, ¿no? Calidad de los materiales, no se deben precisar marcas, no debe haber un cherry o un marqueteo de alguna marca, por ejemplo, he visto en muchas, este, muchos expedientes técnicos, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Dicen, este, en la cual se debe, se debe, este, colocar, ¿no? El bitumen, ¿no? Este, bituper sac, dice, ¿no? Bituper, bituper es una empresa, ¿no? Entonces, ahí, este, polímeros y asfaltos, ¿no? En la cual se debe colocar el cemento asfáltico, sea 80-100 bituper de bituper sac, ¿eso estaría bien? No está bien, porque es una marca, no podemos colocar una marca, es como que yo colocara, ¿no? Este, el, el, ¿cómo se llama? La marca del, del RC250 de, por ejemplo, no se me ocurre, ¿no? Carlos Amoroc, ¿no? C-C-H-A, ¿no? C-H, ¿no? Que es una empresa de asfalto, ¿no? Carlos Amoroc, Amoroc, dicho sea, pasó conmigo, marquetear, o si no, este, también, este, diversas plantas de asfalto, ¿no? En el Perú, O de Unicom, ¿no? Yo estoy haciendo trabajo de concreto y pavimentadora de concreto Unicom, coloco ahí en el expediente técnico, ¿eso es correcto? No, no debería ir, mucho menos en la especificación técnica. Yo no puedo direccionar, direccionar a una marca, a una marca específica, ¿no? Entonces, este, indicar la norma técnica, ¿no? ¿Qué norma técnica debe cumplir el material, ¿no? ASTMD, ITINTECH, ¿no? ACI, etcétera, ¿no? Ya en lo que concierne a los estudios de ingeniería básica, ¿no? En carreteras, son los estudios que se realizan para determinar los ratios o parámetros para el diseño de un proyecto vial, ¿no? Por ejemplo, relevamiento de información, que es el inventario, que no es nada más, ni nada menos que el inventario vial. Estudio de tráfico, estudio topográfico, trazo y diseño vial, estudio hidrológico, hidráulico, acá faltó, de drenaje, ¿no? Estudio geotécnico de suelos, canteras, fuentes de agua y diseño del pavimento. Mira, mira todos los estudios que tienen que hacer para carreteras. Diseño estructural de obras de drenaje y obras complementarias. Estudio de señalización y seguridad de tráfico, Seguridad vial. Evaluación ambiental, seguramente, por ejemplo, ¿no? Si vas a tener que pedir, por ejemplo, en la parte ambiental, el permiso, los permisos, ¿no? Los permisos ambientales al CERNAM, por ejemplo, el CERNAM es el Servicio Nacional de Área Natural Protegida. Por ejemplo, se puede, tu carretera, tu trazo de carretera, ¿no? Tu carretera puede pasar por zona donde está protegido, eso se llama zona de amortiguamiento y área natural protegida. Por ejemplo, un santuario histórico o una flora y fauna silvestre, ¿no? Que está protegida, hay un área protegida que la competencia es del CERNAM, que el CERNAM está, es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. Igual, el tema forestal, ¿no? Los árboles, el tema forestal también está protegido por el CERFOR, ¿no? El CERFOR que es parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? Es igual cuando encuentras restos arqueológicos, ¿no? En una carretera tienes que hacer todo el mero trámite al Instituto Nacional de Cultura, que está adentro, adscrito al Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque tienes que pedir el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRAS, ¿no? Todo eso tienes un mero trámite, ¿no? Igual cuando encuentres, por ejemplo, ¿no? Este, una carretera, una carretera tienes que hacer el estudio del PACRIS, ¿no? El PACRIS es un plan, este, asentamiento, o reasentamiento, o quiere decir que de, vas a tener que con los afectados de la carretera negociar, en este caso, la expropiación. El peor de los casos, expropiación. O en el planteamiento de los casos, es un monto que es el justo y precio, obedece a un TUPA, ¿no? Este, la tarifa única de procedimientos, de procesos y procedimientos administrativos concerniente a el costo, cuánto se va a pagar a los afectados de la carretera, ¿no? Todo esto es a través de un área que se llama el PACRIS, ¿no? El PACRIS ve justamente estos temas de expropiaciones, los afectados de la carretera. Entonces, hay un estudio que se hace, lógicamente, con el PACRIS, ¿no? Para derecho de vía, derecho de vía. Entonces, eso, todos estos estudios también entran acá, se coordinan, el CIRAS, el PACRIS, dentro de estudios, ¿no? Dentro de estudios. También que, la evaluación ambiental, los metrados, los costos, costos y presupuestos, análisis de precios unitarios, presupuestos, y las fórmulas, las famosas fórmulas polinómicas, ¿no? El K, el reajuste, ¿no? El reajuste y todos los índices unificados, ¿no? Ya teniendo en cuenta un poquito ya el inventario vial, todo lo que exista en la carretera, para determinar ratios, ¿no? Son los estudios que se realicen en el inventario vial para determinar parámetros necesarios, ¿no? Parámetros, parámetros necesarios para diseñar nuestra carretera, ¿no? Pero nosotros tenemos el detalle de la carretera, tenemos el inventario, todos los datos, es un mapeo de la carretera, ¿no? De los sectores críticos, ¿no? Si existen fallas geológicas, si existen, pues, por ejemplo, fallas constructivas, fallas geotécnicas, también existen fallas hidrológicas, como son, este, puntos, focos de agua, le decimos a ellos focos de agua, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este, con indicación de las progresivas de ubicación, alternativas de solución a los puntos críticos referidos, indicación de las distancias y características topográficas generales y características de la vía, ¿no? Luego tenemos el inventario y evaluación de las obras de drenaje, ¿no? Obras complementarias, las obras de drenaje, o sea, el inventario de qué, cunetas, los iruinales, obras de drenaje transversal, que son los badenes, alcantarillas, pontones, ¿no? Antes la palabra pontón, ahora todo es puente, ¿no? Mayor a, antes, ¿te acuerdas que mayor a 10 metros, en este caso era pontón? Perdón, era menor a 10 metros, era pontón, mayor a 10 metros, puentes, ahora es mayor a 6 metros, prácticamente va a ser puentes, ¿no? Menor a 6 metros, 5 o 6 metros, ya deja de ser puentes, ¿no? Entonces, prácticamente todo ha pasado a ser prácticamente ya puentes, ¿no? Desde el 2015, ¿no? El manual de puentes. Inventario y evaluación de las obras de drenaje, obras complementarias existentes, ¿no? Este, por ejemplo, tienes ahí, este, cabezales, tienes, este, muros, ¿no? El cual debe ser concordante con el inventario vial, la evaluación de hidrología hidráulica, y la evaluación de geotécnica y geológica, ¿no? De suelos, en este caso, todas debidamente ubicadas en la, en el progresivo kilometraje que corresponda, Acá está, por ejemplo, ¿no? Con fotografías, la ubicación, qué cosa es lo que existe, la ficha de inventario en la carretera. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos, ahí nosotros tenemos, este, un resumen de fuentes de agua, ¿no? Obras de, de fuentes de agua, en este caso, en este caso, este, en este caso, nosotros podemos, obras existentes de fuentes de agua, ¿no? Por ejemplo, ahí, ahí tenemos, pues, la progresiva, ese kilometraje, el tipo de drenaje que existe ahorita, sus dimensiones, ¿no? Situaciones del estado actual y estado estructural, y qué alternativa y solución, ¿no? Le, le brindamos, ¿no? Una alcantarilla, pase canal, pase de agua, en este caso, ¿no? Este, tipo de drenaje, existente, alcantarilla para pase de canal, las dimensiones, cuánto es la luz, la altura y la altura de relleno, pase de, pase de agua, ¿no? La, el tipo, en este caso, un pase de agua, descripción, alcantarilla rústica, o artesanal, para el pase de agua, el desfogue de la salida, ocasionado erosiones, alta luz, ¿no? A punto de colapsar. ¿Qué se tiene que hacer? Proyectar una alcantarilla metálica corrugada, una tubería metálica corrugada, ¿no? No sé de cuánto, puede ser de 36 pulgadas, 48, 72, dependiendo, ¿no? Igual acá, y en cada punto se hace un mapeo, eso se llama un inventario, por ejemplo, acá hay un badén, ¿no? En el 1 más 0,65, longitud del badén, 10 metros, punto inestable, ¿no? Como punto, como punto, este, inestable, ya, este, cruce de agua, que proviene de la quebrada, y se debe proyectar un badén, de concreto, luego tenemos el estudio de tráfico, el IMD, índice medio diario, cuánto vehículos por día, se tiene que colocar estaciones, estaciones, ya, ya en el estudio, estaciones de control, ¿no? De tráfico, se hace una descripción detallada de la carretera, inventario de los puntos críticos, con indicaciones, ubicaciones de las progresivas, ¿no? Es un inventario y una evaluación de las, de las obras de drenaje, ya, en este caso, las alcantarillas, los badénes, o obras complementarias, el cual debe ser concordante con el inventario, y la evaluación hidrológica e hidráulica, y la evaluación de geología, ¿no? En este caso, este, para el tráfico, ¿no? Nosotros tenemos que tener, eh, nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? Este, las estaciones de control, ¿por qué? Porque en una carretera, tú encuentras, desvíos de la carretera, que se van a otros centros poblados, y hacia otras carreteritas vecinales, y departamentales, entonces, tiene que haber una estación estratégica, porque, toda tu troncal, eh, los mismos carros, no van a ir al, al, al mismo destino, ¿no? Hay desvíos y atajos, que se van hacia otro lado, en un tramo de 20 kilómetros, por ejemplo, pueden haber mil vehículos diarios, del kilómetro ya 20 más 100, hay un desvío, hacia otro lado, y por ahí se van esos carros, y lo que continúa de la carretera, ya a menor, disminuye, se reduce, o a menor a el tráfico, entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Las estaciones ubicadas estratégicas, generalmente se ubican en la Y, o desvío, ¿no? La Y, la Y vial se le llama, o desvío, ¿no? Entonces, este es un formato estándar, de conteo de tráfico, el conteo se realiza, en siete días, o sea, en una semana, tiene que calcular, cuántos vehículos, se hace un promedio ponderado, y se calcula, en el año, cuántos vehículos por día, ¿no? Van a transitar en la vía, entonces, tú tienes, por ejemplo, se ha tomado de viernes, hasta jueves, acá son siete días, ¿no? Vehículos ligeros, y vehículos pesados, ¿no? En vehículos ligeros, el auto, aquí, ¿no? Station, vago, camionetas, camioneta rural, que es la combi, micros, etcétera, ¿no? Incluso aquí, hasta buses, ¿no? De un eje, de dos ejes, tres ejes, hasta ahí, vehículos ligeros, y vehículos pesados, vehículos pesados, son los camiones, trailers, y semitrailer, ya sea dependiendo, ¿no? Si es de un eje, de dos ejes, tándem, si es de tres ejes, triden, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuántos ejes siempre, máximo tenemos siete ejes, ¿no? En un, ¿cuánto es el peso de carga máxima? 48 toneladas, ¿no? Hay una tabla de cargas, vehiculares, vehículos pesados, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Ahí está la distribución, ¿no? De acuerdo a los ejes, para hacer, para calcular, nosotros que calculamos con eso, el factor camión, ¿no? El factor camión, ¿para qué nos sirve todo este, este, este tráfico, ¿no? Este conteo de tráfico, el formato, para realizar un verdadero estudio de tráfico, ¿no? Un estudio de tráfico real, no irreal, y ese estudio de tráfico nos va a, nos va a calcular el tema de los ejes equivalentes, o sea, el esal de diseño que existe en nuestra carretera y que tiene que diseñarse en nuestra carretera. Por ejemplo, ¿cuántos, cuántos ejes representan, ¿no? No, este, a través de nuestra vía, en nuestra vía, ¿no? Tanto, tantos vehículos, ¿no? Por vía, ¿no? Y eso se traduce en un factor camión. ¿Qué tipos de, qué tipos de vehículos transitan? Por eso es el estudio de tráfico, ¿no? Un B2, un C4, un C3, dependiendo, ¿no? Tráiler, S, T, semitráiler, o T, T3, C4, por ejemplo, ¿no? T2, C3, ¿no? Tráiler, camión, dependiendo, ¿no? Semi-tráiler y trail. Todo esto es un estudio para calcular el factor camión. Con ese factor camión yo calculo qué cosa. Mi, en este caso, voy a calcular el sal, el sal de diseño, los ejes equivalentes, con ese sal de diseño, calculo espesor del pavimento, ¿no? En este caso, ¿no? Y con eso también me va a ayudar para hacer el famoso, el famoso número, número estructural, ¿no? Está con promedio ponderado. Y toda esta ficha lo llevo al Excel y me sale un promedio, ¿no? El IMD promedio, ¿no? Ahí están las estaciones de control, ¿ya? Encuesta, origen, destino, vehículos ligeros, encuesta, origen, destino, vehículos, autos, y, bueno, la encuesta, origen, destino, vehículos, station, vago, hasta ir hasta vehículos pesados. Por ejemplo, este es en Chiclay, en la Mayeque, ¿no? Chiclay o Ferreña, Feján, que en la Anchimpampa, Pampa Grande, ¿no? Origen, destino, ¿no? Origen, por ejemplo, Chiclayo y termino yo en Cruz Loma, acá, ¿no? Vehículo ligero. Este, acá también, Pampa Grande, Pampa Grande, la Anchimpampa, ¿no? Origen, destino, ¿no? Hago todo este cruce, ¿no? Son formatos que me lo tiene que dar el, el, el tráfico, ¿no? El conteo de, el conteo de, de tráfico. Luego, acá tenemos, acá tenemos la topografía, trazo y diseño vial, ¿no? Trazo y diseño vial. En el expediente de carreteras, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta, esto es clave, la topografía. ¿Por qué? Porque el estudio detrás de, el estudio topográfico me va a dar a mí, grandes luces, el seccionamiento de la vía. Me va a dar a mí, el bombeo de la vía, el peralte, el contraperalte, el eje de la vía, por donde estoy trazando mi carretera. Es la parte, no más importante, es la segunda, más importante, justamente la primera importancia, es suelos y pavimentos. Luego, topografía, en paralelo hidráulica, hidrología, drenaje, ¿no? Ese es básico, elemental, la topografía. Nos denota por dónde va a ir el, por dónde vamos a trazar, ¿no? Y de acuerdo a la carretera, de acuerdo al diseño geométrico, ¿no? Van a ver las normas de diseño, ¿no? Clasificación de la carretera, del derecho de vía, el índice medio diario, anual, velocidad de diseño, alineamiento horizontal, vertical, coordinación entre el diseño horizontal y el diseño vertical, y el seccionamiento, el seccionamiento transversal, ¿no? Por eso es que ya quedó en el olvido, ¿no? El teodolito, ¿no? Antes el famoso teodolito mecánico, utilizaba para todos lados, ¿no? Se cargaba incluso, ¿se acuerda? Buscando la burbujita, el nivel, ¿no? Este, ahora ya, ¿no? Pues todo es automatizado, ¿no? Incluso, este, la estación total ha mejorado, ¿no? Ha mejorado bastante la perspectiva concerniente al tema de topografía, ¿no? Entonces, este, es importante, es importante tener los parámetros topográficos. ¿Dónde está? En el manual de diseño geométrico, ¿no? Ahorita lo vamos a ver así de forma, de formas un poco somera, pero, este, así, a grosso modo, hay parámetros topográficos que nos da el manual de diseño geométrico 2018. ¿Qué? No tenemos el diseño geométrico en planta, ¿no? En planta, ahí está, ahí está tu carretera, ahí está tu, ahí está tu carretera, ahí está la carretera, ¿ya? Trazo de carretera, ¿ya? Viste en planta, tu curva, y tu seccionamiento, ¿no? Diseño geométrico en planta, ¿qué nos va a dar? Tramos de tangente, tu PC, tu PI, tu PT, curvas horizontales, curvas de transición, curvas compuestas, ¿ya? Curvas de vuelta, transición de peralte, sobreanchos de la vía, y esta parte ya es el perfil, ¿no? Ese es en el Civil 3D, por ejemplo, ¿no? Diseño geométrico en perfil, ahí está, incluso la distancia de visibilidad, ¿no? Distancia de visibilidad de parada, distancia de visibilidad normal, ¿no? Las pendientes, las pendientes y las curvas, las curvas verticales, y también curvas, también si te dan curvas, en este caso, curvas verticales, ¿no? En el caso ya de, cuando me planta curvas horizontales, y ojo que también existen curvas elípticas, ¿no? Curvas elípticas, ¿correcto? Eso es lo que vamos a tener presente, para poder considerar nuestra carretera, ¿no? Nuestra carretera. El estudio hidrológico y de drenaje, ¿no? Vamos a tener información del estudio hidrológico de drenaje, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El caudal, ¿cómo medimos el caudal? Que es área por velocidad, ¿no? Por ejemplo, una quebrada, ¿no? En un río, en un puente, en un pontón, ¿no? En una alcantarilla, en un vado, ¿no? En un bordillo, que es una microcuneta, ¿no? Un drenaje longitudinal, ¿no? Nosotros vamos a tener información del cenami, Información, ¿qué cosa, qué información tenemos? El índice pluviométrico, quiere decir que cuánto llueve en un día, ¿no? Cuántos milímetros de lluvia, de agua llueve en tal área, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Se llama el ratio o el índice pluviométrico, ¿no? Ese reporte nos lo da también el cenami, ¿no? Información hidrometeorológica y cartográfica, de cuencas, hay un plano de cuencas, ¿no? Está en el, en el, la carta, este, nacional, ¿no? El plano de cuencas, ¿no? El mapa cartográfico de cuencas, disponible en la zona de estudio, ¿no? Para el tema de hidrología hidráulica y drenaje, ¿no? La representatividad de la información, debe contar con un mínimo de 30 años de registro, ¿no? Mínimo, ¿por qué? Porque hay un periodo de retorno de lluvia, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? 2017, el niño costero, ¿no? Quien iba a pensar que en la zona de Suyana, el Alamor, la Victoria, Campo Grande, en Piura, en Piura, ya, este, el mismo Tumbes, ¿no? El puente Venados que está entre Suyana, el Alamor, en Trujillo, por ejemplo, este, la zona, la zona costera de Trujillo, ¿no? Inclusive Lambayeque, Chitlayos, Iñafe, esa zona iba a llover tan fuerte, ¿no? En los desiertos de Sechura, en Piura, en la zona de Conchán, toda esa zona, con una lluvia tremenda, en 2017, 2018, el niño costero, ¿se acuerdan ustedes? ¿no? Porque no se calculó el periodo de retorno, o sea, nunca se hicieron cunetas, nunca se hicieron en esas carreteras, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente no llueve, pero cuando llueve, ¿no? Por un tema de fenómeno en niño, tema, este, igualito acá en Chosica, ¿no? La parte de Rayito del Sol, Batucana, San Mateo, la parte de acá, incluso pasando el puente Ricardo Palmas y a la carretera central, Calema, igual es una, es este, tener temas de este, como se llama de, de tener un tema de este, de un, de un, de una contingencia, ¿no? De una contingencia, por eso que, en los expedientes técnicos, es muy importante tener el tema de los riesgos, ¿no? La gestión de riesgos, ¿no? Este, ¿cuál es la gestión de riesgos? Que ocurra, pues, una inmensa inundación, lluvia, y no se considere, en el expediente técnico, ese costo, ¿no? Entonces, a nivel de, eh, el expediente técnico, nosotros, tenemos, tenemos los riesgos, que solamente acá en el Perú, se califica, no se cuantifica, ¿no? Un riesgo, la gestión de riesgo, es alta, media y baja, pero, ahí queda, en, en otros países, se calcula, cuánto va a ser el riesgo, tentativamente, y se carga eso al expediente técnico, ¿no? Lo cual quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si una, una carretera, vamos a suponer, vamos a suponer, acá te voy a hacer un cálculo así, un cálculo así, este, somero, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Yo, me voy a lo siguiente, me voy a lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un cálculito, bien, mira, y, a ver, la carretera, carretera, una carretera tal, una carretera X, ¿no? Una carretera X, vamos a, vamos a hacer que estamos construyendo 40 kilómetros de carretera, 40 nomás, el kilómetro, por lo general, el kilómetro, el kilómetro cuesta aproximadamente, hoy en día, ya, un millón de dólares por kilómetro, en promedio, en promedio, un millón de dólares, o sea, un millón de dólares, el kilómetro, ¿correcto? Un millón de dólares, el, el kilómetro, ¿qué quiere decir esto? ya, quiere decir, que, este, para calcular, para calcular, ya, el, el ratio, el ratio, el costo de una, de una carretera, ya, de una carretera, y vamos a poner, ¿no? El, para calcular el, el, el ratio de una carretera, nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, acá, ¿no? lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo, es, este, nosotros tenemos ahí, acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, considerando, el mato de contabilidad, más o menos, ¿no? El promedio, el promedio, más o menos, ya más o menos, ya, aquí, contabilidad, aquí, ¿no? un millón de dólares, ¿no? El kilómetro, que lo cual quiere decir, que voy a tener yo, ese monto, multiplicado por 40 millones de dólares, ¿no? Quiere decir que 40 millones de dólares, fíjate, en soles, estamos hablando por 3.8, ¿no? Esto es lo que yo tengo, en soles, ¿correcto? 152 millones de soles, ¿ya? Pero, en un estudio, o un expediente técnico, de carretera, aproximadamente, se valoriza, el 2%, se llama, 0.02, o el 3%, 2% de eso, o sea, prácticamente, todo el estudio, lo voy a hacer en 3 millones de soles, 3 millones de soles, ¿ya? Entonces, 3 millones de soles, para hacer el estudio, ¿ya? 3 millones de soles, para hacer el expediente técnico, ¿quién lo va a hacer? Seguramente, algún consultor, algún proyectista, ¿no? 3 millones de soles, para la elaboración de todo, pues, suelos, pavimentos, topografía, este, el tema, son 40 kilómetros de carretera, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, ¿no? Yo les decía, este, básicamente, típicamente, básicamente, fíjate, la carretera, va a tener parámetros, ¿no? Entonces, este, entonces, va a tener un periodo, de retorno, entonces, si no se realiza bien ese, ese, ese estudio, ¿no? De periodo de retorno, en cualquier momento nuestra carretera va a colapsar, porque se va a inundar, va a sufrir inundaciones, y el, el enemigo número uno de la carretera es el agua, entonces, imagínate, vamos a tener que hacer una, esa, ese gasto de inversión, ¿no? En otros países, por ejemplo, yo les acabo este cálculo, ¿por qué? Porque el riesgo, el riesgo, la, la gestión de riesgos, la gestión de riesgos, nos dice, ¿no? Que, hacer expediente de carretera, en el, en las carreteras, ¿existe qué riesgos? Riesgos de, inundaciones, inundaciones, riesgos. ¿Qué otro riesgo debe existir? Es el derrumbes, ¿no? Porque es el talud, tarda en encontrar su ángulo de reposo, en una, en una construcción de carretera, ¿no? Entonces, este, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, este, por eso yo les digo, por eso les digo, este, yo les digo, ¿no? Este, hay que tener en cuenta, tener en cuenta, ¿no? Tenemos, hay que tener en cuenta que, los riesgos, ¿qué otro riesgo? De paralización, ¿no? Paralización, paralización, acá tenemos, paralización, paralización, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente, de terceros, ¿no? Otro riesgo, ¿no? Que son, por ejemplo, este, el, el tema de encontrar, pues, este, las demoras, de los permisos, ¿no? De los permisos, de canteras, ¿qué más? DMS, PACRIS, el tema de saneamiento, que prácticamente es PACRIS, ¿no? Saneamiento, y el tema de las demoras, ¿de qué? De los permisos ambientales, ambientales, y del Ministerio de Cultura, ¿no? Y Mincul, ¿no? Vamos a poner acá, Minam, Ministerio del Ambiente, ¿ya? Y Mincul, ¿no? Ministerio de Cultura. Entonces, estos riesgos se deben valorizar, más o menos debe ser, ¿no? En una curva, todo esto, yo tengo un, por una, un proyecto, de un, bueno, tengo mi teoría, ¿no? Que debe ser, ¿no? Un riesgo, riesgo alto, riesgo medio, y riesgo bajo, y riesgo bajo, riesgo bajo, ¿de cuánto? Riesgo alto, ¿cuánto es? Aproximadamente, no más del 30%, del monto contractual. Riesgo medio, 15%, no más, del monto contractual, y el contratista que se quiere presentar, se presenta, ¿no? en la ejecución ya, pero estos parámetros, yo los estoy colocando, y en estudio también, igualito, en los estudios también, y el riesgo bajo, debe ser no más del 10%, si gustas, acá ponle 10, 20 y 30, ¿no? Tengo esa teoría, 10, 20 y 30. Quiere decir, que si yo tengo este monto, pues, en consultorías, ¿no? en consultorías, para hacer el estudio, yo voy a tener que, en ejecución, perdón, de obra, voy a tener que, de los 152 millones, máximo una prestación adicional, no puedo cobrar más, no puedo cobrar más, en la prestación adicional, con todas las prestaciones adicionales, no puedo cobrar más de 45 millones. ¿Ya? ¿Correcto? Si el riesgo, los riesgos de prestaciones son, son intermedios, ¿no? Hay que hacer un, ahí justamente, pues, una articulación, no puedo cobrar más de, más de 30 millones de soles, ¿no? En todas las prestaciones adicionales, porque prestación adicional va a haber, riesgos siempre van a haber, y, lógicamente, no puedo cobrar más de 15 millones 200 mil, en riesgo bajo, ¿no? Por 0.10. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente, prácticamente, yo voy a tener que caer 1.3 por 1.2 y por 1.10. Igualito va a ser en consultoría. Esa es la proyección vial que yo tengo. No puedo cobrar más entre toda la suma de, prestaciones adicionales. Ustedes saben que ampliaciones de plazo también, se dan por la demora de las prestaciones, es una cuestión no imputable al contratista, que siempre se la cobran a la entidad, ¿no? Esa es la garota de lasañas del plazo, y se la cobran a la unend+, deccializa la NadaANA, es una manera más oral que el mercado, eso puede variar más con el presupuesto. Y aquí, vamos a punto сюда. It할á un grupo de plazo a la территории, y ahí es el grupo puede no hablar firendo en las pruebas, y aquí, de individuos en la tortuña móvores, Y ahí sí, que begitu 따cen aisla lógica de apoyo, Bien, interrumpimos brevemente para brindarles detalles de la certificación también que nos han estado solicitando a través de las redes sociales. ¿Cuál es el procedimiento para poder certificarse, obtener la certificación del curso que se está llevando a cabo? Para ello deben de comunicarse al 951-428-884, ese es el número de ENCAM, ¿no? A través del WhatsApp puedes comunicarte y pedir la certificación válida para Perú y también para otros países, ¿no? Si estás aquí en Perú y tienes los bancos principales para que puedas hacer la operación de tu pago y de igual manera para los que están conectados viendo esta transmisión desde otro país, también pueden hacer el pago desde Western Union o PayPal también, ¿no? Eso incluye los países de México, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, entre otros países en los cuales siempre nos sintoniza. Ya ahí está el número, o perdón, las modalidades de pago. Ya por interno, ya por interno, una vez que nos escribas, por interno te estaremos respondiendo sobre los números de cuenta, los precios, tanto en la certificación digital o físico. Sobre los materiales también se te va a enviar, ¿no? Se te va a enviar a tu correo, indicarte que puedes optar la certificación en dos opciones, en la modalidad digital o en la modalidad en físico. El físico se viene enviando por encomienda hasta tu ciudad. El físico está disponible para Perú, ¿ya? Para los otros países pueden optar por la certificación digital, ¿no? Por la certificación digital. Así que para Perú está habilitado las dos opciones, certificado digital o el certificado en físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. Para ello, comunícate para brindarte mayores detalles al 951-428-884. Y si deseas ver otros cursos relacionados, visita la página web www.encap.edu.pe Y si deseas ver otros cursos relacionados, visita la página web www.encap.edu.pe